Historias del barrio, parcero del popular número 8 ¡Hola! ¿Qué tal parceros? Está prohibido olvidar el barrio, la calle La Esencia, de donde vinimos parche, a lo bien que decimos Hoy nos encontramos parche en uno de tantos parques de medallos, recordando un poco nuestra infancia ¿Qué no se acuerda parceros de este tipo de lizaderos? Y este que este es calidosito, este es bacano, hay uno de plástico grueso parche Que son como más industriales, que vienen sobre un tapete como... Como este tapete, no sé cómo se llama el material parche, que eso mejor dicho es una elegancia Aquí porque es de tierra, es de arena y el de barrio es de tierra parcero ¿Qué no se acuerda parche? Que subiendo siempre había uno o dos, ¿se entiende? Pasadores, para uno subirse en la escala, que estaban reventados parche Que después uno se sentaba aquí, a lo bien que decía Y tenía que ponerse sudadera o pantalón o pantalón Porque pantaloneta parche, la piel se le quedaba pegada a los lados y no lo dejaba avanzar O no se acuerdan ustedes parche, que uno se tiraba aquí parcerito Y abajo no había un tapetito que lo detuviera a uno, que le detuviera a la que no es señor Abajo había parcero un charco elegante mijo El cual usted caía y se explayaba parche y la pela se la ganaba ¿O quién no se acuerda parceros? Aquí al final de este Tales Que tenía parcero esta lata parche levantada Que todo niño que se bajaba mío quedaba con un rayo parcero Y eso era lo que identificaba a uno Parche, usted es del barrio tal, muestra la espalda Ah sí, usted es de barrio mío, a lo bien Parche, tantas historias Que uno se subía parche por aquí, no falta el que se devolviera por aquí parcero Y otros dos o tres bajando parche y se hacían mera chocada No, ni yo, como la pasábamos de elegancia a la infancia No parche, es prohibido olvidar parcero nuestra infancia Dejar perder ese niño interior Eh cuchos, la buena